que constate justamente la presencia de Jorge Luna en la escena del crimen y por supuesto este es el pedido, una prueba clave sumadas a las grabaciones y demás que ya están en la causa, que ya están siendo analizadas por parte de la defensa también por parte de la fiscalía. Bueno, hoy estuvimos hace ratito nomás con una de las hijas de Ana Gaitán, estamos hablando de Ana Luz Acosta que nos brindó su versión de esta nueva información con respecto a la causa y también un pedido especial para las autoridades y que también se pueda dar a conocer este caso para llegar y que por supuesto no vuelva a pasar ninguna familia de La Rioja por esta situación que le tocó pasar a ella y a sus hermanos y bueno, por supuesto los nietos de Ana Gaitán que hoy lamentablemente no pueden disfrutar de eso, abuela, si te parece Nico vamos a escuchar lo que nos decía Ana Luz Acosta, la hija de Ana Gaitán hace instantes para Fénix. Bueno, como lo dijo el abogado que está avanzando, bueno ahora solicitamos que se haga una prueba de ADN, bueno que eso lleva tiempo, lamentablemente acá en la provincia de La Rioja no hay para hacerlo, lo tienen que mandar a Salta, eso tiene un periodo de dentro de casi seis meses en lo que puede volver la prueba y bueno, sabe el resultado, ¿no? Y bueno, y es que está procesado el tipo este, el asesino de mi madre, Jorge Luna, él está ya procesado, está en el penal, en el penitenciario ahora y bueno, espera los resultados del ADN para ver si ya pueden elevar a suicio la causa. Se hablaba en un momento de más implicados, ¿qué se sabe al respecto? Sí, exactamente no tenemos si hay más implicados, para nosotros la familia sí, creemos que hay más personas involucradas y bueno, queremos saber y creo que lo vamos a saber con la prueba de ADN que se mandó a realizar, ¿no? Ana, recién escuchamos en tu voz esta situación que viviste en un comienzo de la causa cuando fue muy mediático, cuando se dio justamente la explosión de este caso que conmocionó a la provincia y por supuesto a la República Argentina, se vieron gestos de acompañamiento por parte de autoridades del gobierno que hoy no están, eso es lo que manifiesta la familia. Sí, bueno, como todos saben, yo siempre hablé del maltrato que recibí y el abandono del Estado, ¿no? En ese momento nos hicieron presentes cuando fue todo esto lo de mi madre y después que ella fallece y todo lo demás, siguen ausentes. Con nosotros nunca se tomaron el tiempo siquiera de mandarnos el pésame, el señor gobernador, que estaba al tanto de lo que me decían su secretario, no sé la verdad quiénes eran, que decían que el gobernador estaba al tanto y nunca recibí ni siquiera un mensaje. Bueno, y la parte de Secretaría de la Mujer también, el director de seguridad también, o sea, siempre lo solicité, yo en ese momento yo pedí ayuda, pedí ayuda mucho tiempo cuando fue lo de mi mamá porque eran días que eran una bomba de tiempo y bueno, yo siempre solicité que me acompañaran, que estuvieran siempre pidiéndole, nunca les falté respeto, siempre bien, ¿no? Y bueno, ni así nos dieron el acompañamiento de ellos, nunca. ¿Cómo se sigue después de un año? Sabemos que esto es una herida que no cierra nunca, pero ¿buscas un poco de consuelo en tu pedido de justicia? Por lo menos, sí. Creo, quiero creer en la justicia de que van a hacer justicia por mi mamá, ¿no? Por lo menos para que ella pueda descansar en paz después de haber vivido todo lo que vivió. Bueno, nosotros tenemos una herida que nunca se va a sellar, es algo que, como lo dije, siento que hubiese sido ayer, pasó un año y no lo puedo creer, es en mi casa extrañarla todo el tiempo y lo único que nos queda es mirarla por un cuadro porque me la llevataron, me la llevataron de una manera muy fea. No puedo, imagino, no hay palabra para describir cómo me siento, lo que vivo día a día es algo muy duro, muy duro. Y quiero que esto no vuelva a pasarle a nadie más, que no vuelva a pasarle a nadie más, que la gente que realmente está para cuidarnos, que nos cuiden, que hagan caso cuando uno va, denuncia, cuando va y pide, no lo hace porque tiene ganas, porque tiene ganas, no, que escuchen a la gente, por lo menos que se pongan en el lugar de padre, de hermana, de hija, lo que sea, porque es algo muy feo. Y en medio de la desesperación recibir las humillaciones que nosotros recibimos es peor. Imagínense que ni el duelo pude hacer porque tuve que salir a la calle a golpear, a meter bulla para que la gente escuche. O sea, imagínense todo lo que tuvimos que atravesar. Es algo muy, muy feo. Y que se hagan responsables la gente que no tiene ganas de laburar, que deje de calentar asiento y que se ponga a hacer otra cosa, pero que ponga a alguien que realmente escuche a los ciudadanos, que denuncian las cosas que hacemos, ¿no? Porque lo que pasó a mi madre le puede pasar a cualquiera, a cualquiera. Todos estamos cogiendo el riesgo de lo que nos pase, lo peor, porque esa es la verdad. Está claro que es uno de los casos emblemáticos de la provincia de La Rioja y uno de los casos que, bueno, todavía tiene que terminar con el juicio. 144 es la línea de violencia de género, que atiende los 365 días del año. ¿Algo más, Maxi? Nada, para agregar, bueno, lo que decíamos por parte de... para llevar un dato más al pedido de la defensa, en caso de confirmarse, bueno, va a ser acusado por homicidio el único implicado, en este caso Jorge Luna, homicidio agravado. Esa es la carátula, por lo menos en primera instancia, que van a pedir, dependiendo de si se recaban más pruebas, se van a ir sumando más pedidos para sumarle justamente mayor cantidad de años a la condena, si esto se logra cristalizar, por lo menos para el pedido de la defensa. Abrazo, querido, hasta luego. Abrazo grande. Maxi con información, sigo Moni. Sanitarios, el parque abrió nuevamente sus puertas en zona sur. Tenemos materiales para conexiones de agua, cloacas, PVC y Aguaduk. Respuestos en general de grifería, calefón, termotanque y cocina.